¿Cómo están gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez hablando de Boca porque mañana juega Boca y si, cada vez que juega Boca voy a hacer un video así normal, un video normal, no short, un video así hablando de Boca, las formaciones y sobre todo mi pronóstico, no sé por qué, pero es que de verdad, o sea, literalmente tengo mucha energía positiva, tengo energía, tengo buenas vibras y claro, me dicen el chamán, no solo eso, sino que siempre he acertado ojito a mi canal, muchachos, yo me voy a hacer conocido, después van a decir, amigo, fuiste el chamán que pronosticaste todos los partidos de Boca y ganó amigo y acertaste y ojo que voy a hacer también si quieren de la selección argentina porque cada vez que hago este video siempre gana mi equipo, así que yo que ustedes no dudaría y comenten qué les pareció porque claro, después van a apostar y van a decir, amigo, pero acertaste todo amigo, what the fuck? y bien, vamos con el partido de mañana, mañana Boca juega de visitante contra Unión de Santa Fe a las 7 y cuarto de la tarde, así un poquito de hielo, después juega River, pero después vamos a hablar de River, pero quiero primero Boca, primero Boca amigo, este video va a ser muy corto, así que vamos a hacer las formaciones ya de los dos equipos y vamos a ver cómo van los dos equipos y quién y cuál va a ser el ganador o el resultado que yo voy a decir, primero Boca, vamos en el arco con Romero, Blondé, Cristalema, Valentini y Lautaro Blanco, señores defensores, Sara Legui, Campuzano, Medina y Zenolo, medio campista, Merentiel y Edinson Cavani, repite formación muchachos Martínez, así que bueno, me gusta, me sirve y por parte de Unión tenemos a Campes y Culaz Paz, Franco Pardo, Claudio Corbalán, Bruno Pitón, Mauro Pitón, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna, Diale, Luz Cagambal y Morales, chicos, o también podría ser Adrián Balboa, así que vamos a ver qué pasa, bien, cómo vienen los dos equipos, la verdad muchachos, Unión viene mejor que Boca últimamente, ha ganado sus últimos dos partidos y claro, Boca ha empatado en el Superclásico, pero le ha ganado a Belgrano, de hecho Boca hizo una actuación lamentable el primer tiempo, pero el segundo tiempo se puso la pila y hubo un hat-trick de Edinson Cavani, así que Boca viene bien para mañana, viene bien Cavani, Cavani se está mamando, pero Unión también viene bien, de hecho Boca tiene un punto más que Unión de Santa Fe, creo que Boca está con 13 puntos y Unión tiene 12, Boca séptimo y creo que Unión noveno, la verdad que Unión solamente ha perdido dos partidos en los que va toda esta fecha, contra Estudiante Ñulli y Boca, bueno, es que Boquita me hubo, y hay que recalcar una cosa y es que Unión, esos dos partidos que perdió fueron en su cancha, sí, de local, así que mañana Boca de Vistante y veremos si le da una paliza, pero ojo, yo ya tengo mi resultado hecho y claro y deshecho, porque sí, Boca siempre se come goles, es inevitable, Boca siempre se come goles, así que mañana no va a ser la obsesión, ahora sí, vamos con mi pronóstico para el día de mañana para Boca, el partido que ya van a ver, va a salir así tal cual, y es que mañana entre Unión y Boca van a empatar 2 a 2, sí, van a empatar, no va a ganar ni Boca ni Unión, la verdad que te digo, es un partido muy difícil, Boca creo que va a jugar de igual a tú contra Unión, pero claro, Unión tiene su cancha, sí, es verdad que Boca siempre se come goles, así que se va a comer 2 mañana y Boca lo va a empatar, sí, lo va a empatar, creo que va a meter gol Unión, va a ir 1 a 1, después un 2 a 1 por parte de Unión y Boca le terminará siendo 2 a 2, así que mañana 2 a 2 muchachos, goles, a ver, para mí en Boca yo creo que Cavani va a ser 1 Cavani, me gusta Cavani, así que Cavani va a ser un gol, y el otro, yo digo que Zenón, sí, Zenón y Cavani van a ser los goleadores para el día de mañana y por parte de Unión, pero a mí yo creo que Morales va a ser un gol y a ver, así que no sé, Giales, voy a decir Giales, me la pelas, Giales y Morales, así que Gonzalo Morales, ojo Gonzalo Morales, mamito, y no sé tú, dime qué piensas del partido mañana, ya saben mi definitiva de 2 a 2 y va a salir 2 a 2, ¿por qué? porque soy el chamán, amigo, tengo energías que ni un otro tipo podría lograrlo, así que mañana 2 a 2, ya está, ya está, declarado, me cago en todo porque va a ser un partido igualado y, pero, pero todo salgo, y ya que estamos aquí, River, ¿cómo va a salir? River se enfrenta a Independiente, amigo, lo va a golear, o sea, literalmente, monumental, creo que va a salir River, a ver, lo tengo, uff, me vi la mente, sí, sí, lo he visto, lo he visto, 3 a 1, espectacular, amigo.